¡Buenas, buenas! ¡Vantando del conciertazo de ayer! Hoy es miércoles. Miércoles de renovación. No, mentira, no. Miércoles de... Oye, espero que me estén viendo. Miércoles de arreglar, pues, mi casita. Siempre arreglo la casa. Deben estar hartos de ver que siempre arreglo la casa, pero lo hago y creo que es bueno. Así que recién me estoy levantando. ¡Ay, no! Es que ayer fue súper lindo. Ni siquiera me desmaquillé, ¿pueden ver? Oigan, esto de hacer video todos los días es como literalmente estar documentando mi vida hora tras hora, hora tras hora, día tras día. Pero bueno, me voy a cambiar, me voy a levantar. Tengo que ahorita empezar a editar el video de ayer porque ayer llegué a las 2 de la mañana y literalmente me moría del sueño. Así que dije, hoy tengo que editar para subirles el video. Y me voy a desayunar. Le culpo mucho a la cortina porque sin la cortina, les juro, me entraba la luz directa a los ojos y ahora con la cortina, pues, puedo seguir durmiendo hasta la hora que yo quiera. ¿Qué me pondré? ¿Qué me pondré? Bailecito del no sé qué me voy a poner. ¿Listo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Yo creo que me voy a poner algo súper cómodo para quedarme en la casa. Bueno, ya tengo una idea de lo que voy a poner. Creo que me voy a poner... Oigan, es que yo tengo un problema serio con los tops. O sea, ¿podría pasar la vida comprando estas cositas? Y sí, me encantan. De verdad que se ven súper tiernas. No digan que no, porque en serio se ven bonitas. Claro que hay camisetas también, pero es que los tops me encantan. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. ¡Re traumada! ¡Re traumada con las canciones de Margie! ¡Tarán! Ya estoy renovada. ¿Les gusta mi colita? Yo estoy orgullosa de esta cosita. Y yo quiero un tip de cómo literalmente se aplanan el cabello porque en serio me encantan los peinados que tienen así re aplanados el cabello como literalmente sí. Les lamió una vaca. Pero yo quiero saber el tip. Se hace lo que se puede. ¡Qué linda! Yo con gripe, con el día nubladísimo y acá con el top siendo fiel a los tops. Ay, no puedo. Huele súper rico. No, 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 no. Sí, sí, se quema un café. Ay, se me hace mucho café. ¿Qué me gusta de comer? Te sigo que voy a hacer café. Una. Dos. ¡Tutorial! ¿Cómo hacer café? Ah, mentira. Cuando estoy en el café... Así. Creo que está bien para poner. Agua en la llave. Lista. Más agua. ¿Qué allí se está haciendo? O sea, no cae en nada. Ya, sí. Bigote, gota. Yo sé por qué me prefieres. La de Romeo. ¡Santan! 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 La luz. La luz. ¡Santan! ¿Cumbres con café? Mmm. ¡Yummy! ¡Ah! ¿No hiciste qué dedos la llevar a la cafetería? Ay, le dejó una carta Para que vayan juntos al baile Oh my goodness Está súper linda Pero como que queda más con la canción que le ponen en TikTok Oh my goodness Oh my goodness Exactamente a las 6 de la tarde y yo sigo editando el mini video O sea, ¿por qué? Porque me quedé dormida Les prometo que mañana yo voy al gimnasio Hago más cosas productivas Pero hoy fue mi día de quedarme en la casita ¿Quién hacer? Nada Y comiendo Fruit lips Hago más El señor Ismael me dijo Ya vi la luna Que vea la luna Pero en serio está hermosa Oh my goodness Literalmente está como una pelota Está hermoso Ustedes no pueden apreciarlo Pero está hermoso O sea, literalmente su color Así como hermoso Está súper redondita Está súper linda No puede ser Y sus colores No, es que se ve todito Se ve Mientras tanto Con los gatos Observando la luna Adiós Terminé oficialmente De editar el video Más largo de mi No, no, no No está nada largo Pero ya lo terminé Ahora sí El cabello Ahora sí Lo voy a subir Son las 7 Entonces que se suba Como que a las 8 ¿Verdad? Bueno, estoy feliz Estoy contenta No hice nada hoy Les digo sintiendo mal No me entiendo Ajá Es que ¿Por qué? Me molesta cuando la gente Siempre tiene que idealizar Que Hay que siempre Todos los días hacer algo Y no es así No todos los días Tenemos algo Que hacer Como en este caso Yo Así que nada Vive Erlina Arregla la casa Mami, te amo Arreglé por ti Y les estoy grabando Un vlog Ay, qué lindo Ya lo programé O sea, ya se va a subir Muro de frío Porque siempre estoy así Afuera está lloviendo Y se empupea Pero ¿Cómo miro las cámaras? Voy a comer Voy a ponerme algo más abrigadito Voy a desmaquillarme Hacer cappuccino Vermelina Y Ser un Un momento lindo para mí Para que se termine este día Así Hermoso Creo que les he dado muchos besitos Últimamente ¿Verdad? Perdón Mentira Y viene su comidita Foto 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 Sonrían Sonrían No, no Todavía no te doy Este es de Loli No, este es tuyo Ven a abrir acá Esto es tuyo Adiós, bebés Mañana les baño Cuepucha Una cosita No se asusten Yo sí me asusté Pero ustedes no se asusten Me voy a poner la vieja Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientado Que te amas En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Me dijeron que te vieron por ahí Llegó al mercado Un triple plus Para todos en el hogar Ah, sí A todo La c*** Con tres Tú quisiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo Solo tuve que pagar Quizás Merlina Y hasta mañana It's the end of the year Everywhere on teeth